La palabra a Enrique Santiago. Muchas gracias, Martina. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a todos y todas las representantes de organizaciones de memoria, de organizaciones de derechos humanos que estáis en estas jornadas. Para el grupo parlamentario de Unidas Podemos que ha organizado estas jornadas era fundamental tener un lugar de encuentro y de explicación del trabajo que se ha venido haciendo para que por fin desaparezca la impunidad de los crímenes del franquismo en nuestro país. Creo que lo primero que hay que decir es que este país no va a tener más oportunidades de realmente aprobar un marco que nos haga salir de ese ignominioso lugar que ocupamos ahora mismo ante la comunidad internacional como un país que ha permitido la impunidad de graves crímenes contra la humanidad cometidos por una dictadura. Y, en segundo lugar, también hay muy pocas oportunidades, es la última oportunidad también, de poder llevar adelante medidas de combate contra la impunidad, que acaben con la impunidad, mientras que permanezcan con vida todavía algunas de las personas responsables de esos delitos. Es evidente que la muerte, la desaparición física extingue las responsabilidades penales de cualquier índole y han pasado, han transcurrido ya muchísimos años. Yo quiero con esto también dejar claro que, evidentemente, la lucha por la memoria y contra la impunidad es un problema de dignidad y de prevalencia de los sistemas jurídicos que aplican los derechos humanos, las declaraciones sobre derechos humanos. En absoluto es un problema de venganza. No estamos hablando ni siquiera de que el combate a la impunidad dependa de la aplicación de un tipo de sanciones u otro tipo de sanciones o de reproches. Eso es otro debate absolutamente distinto. Y, para conseguir todo esto, es para lo que hemos alcanzado un acuerdo sobre 43 enmiendas que se han presentado al anteproyecto de ley de memoria, que se han negociado, que se han acordado entre los dos grandes grupos que sustentan el acuerdo del Gobierno de coalición, el Partido Socialista y Unidas Podemos. Y creemos que hay todavía otros grupos parlamentarios que forman parte del acuerdo de investidura, que son los únicos que tienen capacidad para que en nuestro país se sustente el Gobierno de coalición, como hemos visto la semana pasada. Es evidente que no hay otra alternativa para sustentar este Gobierno de coalición progresista que el pacto de investidura. Y creemos, por tanto, que se tiene que abrir lo más pronto posible la ponencia legislativa para que podamos avanzar con el resto de fuerzas políticas, democráticas, de izquierdas, para alcanzar un acuerdo que satisfaga a esa mayoría de investidura para poder aprobar esta ley de memoria que sustituye a la ley de memoria del 2007. Y, por supuesto, por decirlo sintéticamente, vamos a seguir trabajando con todas las fuerzas de investidura para mejorar el texto, incluso para mejorar las enmiendas que nosotros y nosotras ya hemos construido con el Partido Socialista, con la finalidad de convertir pronto en ley lo que hoy es un proyecto de ley. Que ya tiene importantes avances, y creo que esto hay que ponerlo muy de manifiesto. Tiene avances respecto al reconocimiento de las víctimas. Primera cuestión. Ya el anteproyecto y las enmiendas que ya se han presentado establece un plazo para elaborar un informe sobre las víctimas de la transición. También eso ya se ha incorporado y se propone que se reconozcan como víctimas de la transición todas las víctimas causadas hasta final, hasta el último día del año 1982. Y también solventar aspectos técnicos que no se habían resuelto hasta ahora, como poder incluir en los censos de víctimas, también de víctimas del franquismo, también a los supervivientes, que es un reclamo de las organizaciones de derechos humanos. Y algo que, bueno, pues que es de reconocimiento. Qué pena que, lamentablemente, no podamos hacer ese reconocimiento a quien se lo merece en primera persona. Me refiero a los brigadistas, a los que fueron, a las personas que fueran brigadistas internacionales, pero hemos alcanzado un acuerdo para que se posibilite la solicitud de nacionalidad española a los descendientes de esos brigadistas, porque en su inmensa mayoría los brigadistas, pues obviamente ya desgraciadamente no permanecen entre nosotros. También hay importantes avances en la lucha contra la impunidad, sobre lo que me extenderé más adelante. Hay un importante refuerzo de lo que tiene que ver con la materia educativa y de formación del profesorado, todo lo que tiene que ver con la investigación histórica de los crímenes del franquismo y poder, además, proteger a los investigadores que no encuentren obstáculos, como ha habido en este país, que ha habido incluso intervenciones judiciales que, alegando una supuesta prevalencia del derecho al honor de los victimarios fallecidos, han impedido que investigadores, que historiadores, esclarecieran responsabilidades, nombres, personas que intervinieron en este tipo de crímenes. Es decir, garantizar una introducción completa, exhaustiva y rigurosa de esos contenidos relacionados con la memoria democrática en los libros de texto y los materiales curriculares y también, como no, todo un impulso a la conservación de archivos y la protección documental. Y eso no solamente incluye dotación presupuestaria adecuada o medidas para garantizar el acceso gratuito a los archivos para los investigadores, sino lo que es más importante. Eso incluye medidas para poder acceder a todo tipo de archivos, archivos públicos y archivos que deberían ser públicos, pero que, precisamente por haberse permitido estos espacios de impunidad en nuestro país, no están en este momento bajo el control o la potestad de las administraciones públicas que permanecen en manos privadas, cuando realmente, incluso en muchos casos, son contenidos que pertenecen o que corresponden a actuaciones de administraciones del Estado franquista. También se avanza en ese anteproyecto y en las enmiendas acordadas en el derecho a reparación a las víctimas, incluyendo un reconocimiento integral y, como no, la necesidad de garantizar resarcimiento tanto por los bienes incautados como por las sanciones económicas, que, como bien sabemos, las sanciones económicas fueron también utilizadas para desposeer, para arrebatar su patrimonio a las víctimas del franquismo, mediante, muchas veces, cuando no había una apropiación indebida, mediante mecanismos de sanciones patrimoniales, realmente se consolidaba también una usurpación de patrimonios, condenando así a las víctimas, no solamente causándoles una victimización en términos estrictamente penales, sino también causándoles una situación, dicho sea con todas las palabras, de exclusión social, de reducción a la absoluta pobreza. Y eso también, como no, tiene que ser reparado. Se avanza también en la eliminación de todos los elementos contrarios a la memoria democrática, no solamente monumentos, componentes de edificaciones, retratos, denominaciones, por ejemplo, la denominación de la actual Valle de los Caídos desaparecerá, conforme a lo que hemos acordado, y también la supresión de todos aquellos títulos nobiliarios que, sorprendentemente, hoy permanecen en nuestro país y que fueron concedidos por el régimen franquista. Y la creación de un centro de memoria democrática con participación de las víctimas, de las organizaciones de víctimas, de las organizaciones de derechos humanos, que puedan, bueno, un centro que pueda defender, preservar y extender estos conceptos de memoria democrática y garantizar el pleno y permanente reconocimiento a todas las víctimas, obviamente, con la participación directa de estas organizaciones de víctimas. Quiero detenerme expresamente en el combate de la impunidad, porque, como ya he dicho, a la vista del derecho internacional que impera en nuestro mundo, desde antes incluso de que se produjera el alzamiento franquista, no perdemos de vista que, cuando se dio el golpe de Estado franquista y se desencadenó la guerra de España, ya había en vigor normas, como la Convención de la Haya de 1899, que establecían claramente la obligación de respetar la integridad de las personas y de no cometer crímenes, de realizar actuaciones que fueran contrarias a lo que entonces se conocía por las leyes de la humanidad y por las exigencias de la conciencia pública. Pero, posteriormente, cuando se crean las Naciones Unidas, que, como todos y todas saben, se crean, es un gran avance de la comunidad internacional, que fue posible gracias a la derrota del fascismo y del nazismo en la Segunda Guerra Mundial, se pone en marcha un sistema mucho más consolidado, mucho más construido, que proscriba para siempre cualquier tipo de crimen de guerra, crímenes contra la paz o crímenes contra la humanidad. Empezando, el primer paso es la resolución de 1946, que establece los principios de Nuremberg, del tribunal que juzgó a los jerarcas nazis, pero, posteriormente, en 1966, se da otro paso muy importante, con la aprobación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde se vuelve a recordar, y esto es lo importante, que el principio de legalidad tiene una aplicación especial que obliga a aplicar estos principios generales del derecho que existen desde finales del siglo XIX, cuando se trata de no permitir la impunidad de cualquier crimen contra la humanidad, cualquier crimen internacional, cualquier crimen de guerra. Es decir, esto no es un problema de no retroactividad o de retroactividad de normas penales desfavorables, esto no es un problema, el que hemos padecido en este país, de contenidos de la ley de amnistía, porque la ley de amnistía, la Constitución, establece clarísimamente que no puede permitir dejar en la impunidad estos crímenes de guerra, estos crímenes de lesa humanidad, y lo dice claramente dos normas de nuestra Constitución, el artículo 10.2, que obliga a una determinada interpretación conforme a estos principios que estoy indicando, y el artículo 96, que obliga a que nuestros tribunales apliquen los tratados internacionales al derecho interno. Cuando, de luego, nuestro grupo parlamentario, cuando oímos lo que desde nuestro punto de vista es una confusión, una tremenda confusión, que solo favorece a las fuerzas que defienden la impunidad, esgrimiendo que no… Es decir, que la justicia en este país ha hecho lo que ha podido, pero no ha podido acabar con la impunidad por la existencia de la ley de amnistía, pues la verdad es que no podemos estar más en desacuerdo. Nuestro criterio es que la justicia no ha querido, no ha podido, no ha sabido aplicar estos principios que imperan en nuestro país, desde ya he dicho, ante toda la comunidad internacional imperan desde final del siglo XIX, pero, desde luego, claramente, en nuestro país son aplicables desde 1946 o desde 1966, o, desde luego, desde que entró en vigor la Constitución española, y no hay prescripción de la retroactividad que pueda impedir la aplicación de esos principios. Y, además, ¿qué nos preocupa? Pues nos preocupa que, nos parece tremendamente injusto, cualquiera de los que están aquí saben que la ley de amnistía no fue precisamente un regalo. La ley de amnistía se consiguió gracias a las luchas, los esfuerzos de los demócratas de este país, de los que, primero, lucharon contra el franquismo durante una muy difícil clandestinidad, y luego de los que continuaron luchando en libertad o en las cárceles, ¿no? Y continuaron luchando contra el franquismo en la transición. Gracias a ese empuje, a esa exigencia, a esa capacidad de reivindicación y de movilización de todos esos demócratas, en nuestro país se aprobó una ley de amnistía. Y, desde luego, para este grupo parlamentario, pues nos parece que no es correcto responsabilizar a todos esos luchadores y luchadoras contra el franquismo que, gracias a la ley de amnistía, consiguieron no solamente vaciar las cárceles, sino que no volvieran a ser perseguidos esos crímenes que no eran crímenes, que eran ni más ni menos que actuaciones de defensa de la democracia, no podemos responsabilizar, no podemos permitir un argumento que acabe responsabilizando a la ley de amnistía de una impunidad que, insisto, solamente es responsabilidad de los que no han tenido el valor para utilizar las herramientas jurídicas existentes para combatir la impunidad. Pero ahora hemos acordado, para evitar cualquier problema de interpretación, hemos acordado una enmienda que dice expresamente lo que les estoy explicando, que si hay algún tribunal, alguna instancia judicial que tiene problemas para aplicar directamente el artículo 10 o el artículo 96 de la Constitución, bueno, pues vamos a introducir en esta ley de memoria democrática una norma sobre la interpretación que obligue a interpretar todas las leyes del Estado, se dice, incluida la ley de amnistía, conforme al derecho internacional, en particular conforme a ese mandato del derecho internacional, según el cual los crímenes de guerra, leo literal, los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables. Pero yo con esto voy a acabar, desgraciadamente, en ninguna sociedad basta con aprobar las leyes para acabar con las situaciones de impunidad. Aprobar leyes adecuadas para ello es fundamental, es necesario y es imprescindible. Pero cuando ha existido una alianza de fuerzas conservadoras antidemocráticas que han impedido la aplicación de cualquier medida para acabar con la impunidad, no basta simplemente con aprobar una nueva ley. Lo que hace falta es que la aprobación de esa nueva ley vaya acompañada del empuje, de la exigencia, del acompañamiento de todos los sectores democráticos, defensores de los derechos humanos, de todas las organizaciones de víctimas, de todas las instituciones del Estado, para poder derrumbar ese muro de la impunidad. Y, francamente, es probablemente la última oportunidad que tiene nuestro país para derribar ese muro de la impunidad. Y ahora lo podemos hacer. Ese es, desde luego, nuestro empeño y ese es el llamamiento que hacemos a todos los grupos parlamentarios. No solamente que abordemos esta asignatura pendiente, sino que lo hagamos sin más demora. Ha transcurrido la mitad de la legislatura y no hay ninguna justificación para que, una vez concluido el periodo de enmiendas en sede parlamentaria, ya todas las fuerzas políticas han prestado su enmienda. No hay ninguna justificación para que no abordemos ya el trabajo de la ponencia para poder sacar adelante esta ley. Y no cabe duda que la ponencia es un lugar óptimo políticamente, metodológicamente, legislativamente, es un lugar óptimo para construir esos acuerdos con todas las fuerzas democráticas y de izquierdas que quieran sumarse a derrumbar, por fin, el muro de la impunidad en España. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique. Bueno, yo lo he dicho muchas veces en sede parlamentaria y nos vemos en día, Chau. Chau. Chau.